de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron capturar a dos hombres quienes eran buscados luego de que presuntamente el pasado fin de semana dieran muerte a otro al que acuchillaron y tasajearon en su propia casa en la colonia Bellavista. Se trataba de Norberto de veintitrés años y Alexander de veintiún años originarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismos que fueron detenidos en posesión de narcóticos en la colonia Lomas de Lourdes y en la colonia San Ramón, respectivamente. La noche del pasado sábado veinte de abril, los presuntos homicidas habían convivido con la víctima identificada como Kimberly Reynosa Moreno, de veintitrés años, en la casa donde éste habitaba, en el número trescientos sesenta y dos de la calle Julio Cervantes. Fuentes cercanas a las investigaciones informaron que al encontrarse ya alcoholizados, el anfitrión tuvo un altercado con el par que lo atacó de manera brutal con al menos un arma blanca hasta darle muerte. Fue la madrugada del domingo cuando el rumi de Kimberly llegó a la vivienda y encontró su cuerpo para entonces dar parte a las autoridades. En esta investigación, las cámaras de seguridad de las propiedades aledañas al lugar de los hechos y las cámaras urbanas fueron fundamentales para poder identificar y dar seguimiento a los presuntos asesinos. Por el momento, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, integra la carpeta de investigación correspondiente, por lo que se espera que en las próximas horas, se ha judicializado el caso. Para Telediario, Cristian Montelongo.